Música Maestro, que enseñando, investiga, investigando, observa, observando, conoce, conociendo, aprende, aprendiendo, dialoga, dialogando, escucha, escuchando, comprende, comprendiendo, amiga, amigando, sensibiliza, sensibilizando, ama, amando, disfruta, disfrutando, analiza, analizando, cambia, cambiando, crea, creando, transforma, transformando, trabaja, trabajando, culturiza, culturizando, dinamiza, dinamizando, protagoniza, protagonizando, enseña. Por todo eso, Maestro, feliz día. Música